¡Vamos! 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 Acabamos de pasar el kilómetro 20 Acabamos de pasar el kilómetro 20 ¡Oh! ¿Cómo está? ¡Salud! kilómetro 30 esto ya es duro de cojones pero ya vamos vamos papá vamos tú puedes vamos vamos campeón solo 3 kilómetros ánimo te quiero fuerza acabamos de pasar kilómetro 40 no sé ni cómo he llegado hasta aquí ahora ya con un par hay que terminar vamos 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 ya estamos vamos guana por allí ah allí nada menos Y creo que puedo, si no siento el rapa de papá como a mi recuerdo Tus labios, vientos almas caminando hacia abrancados Tengo una llamada, tuve, bien que da Mientras agarra mi amuleto en una canción Ya estamos Vamos David que ya lo tienes, venga que lo has hecho Venga, vamos, vamos Venga, venga, venga Venga, 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 venga Ya está ¡Buenas! ¿La terminé? ¿Qué iba a decir? Ah, sí, han pasado como 3 días, 5, 6, 7, sí, exacto, 3 días y me encuentro muy bien, la verdad, no estoy para correr, pero terminé la maratón, una locura, o sea, ¡buah! Y... ¡hostia! Tienes que ver esto. ¿Te lo llegas a leer? Bueno, prácticamente viene a ser para inscribirse ya para maratón del año que viene, sobre todo si hemos corrido a ver este año, 2022, así que lejos de sentirme muy, bueno, intimidado o sin ganas de querer hacerlo, ¡buah! Es que tengo todo el hype, tío, es que fue una locura tremenda. ¡Definitiva! Nos vamos a apuntar, pero con un par, pero con un par, a la media del maratón del año que viene. De hecho, ¡buah! Voy a hacerlo ya, tío, es que... ¡qué locura! Mirad, aquí ya tenéis. ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! Es que no me creo que la haya terminado, así que... Y... ¡nada, tío! ¡Ja, ja, ja!